hola pensabais que a lo mejor se me había pasado las misteriosas ganas que he tenido recientemente de jugar a juegos así en plan puzzles y resolver resolver puzzles para escapar de sitios pues no escape tiene multijugador local curioso escape academy prólogo jugado por última vez el 9 del 9 esto es mentira por cierto el juego este pasa una cosa bastante rara lo instalé ayer para probar que iba y el sonido y que reconocía el mando y todo eso y cuando salí del juego literalmente es que no llegué a empezar esto es mentira no he llegado a jugar al pródlogo pues cuando salí me han dado como 10 11 logros de una y no he hecho literalmente nada pero si empecemos una partida nueva de verdad ahora sí consejo ten a mano papel y lápiz espera de verdad a ese nivel estamos de puzzles nada que es lo peor que puede pasar utilizar en mi memoria que nunca jamás me ha fallado en la vida jamás din ahora has venido no aparecías en la lista de reserva uff un momento te damos la bienvenida a la chabola del escapismo a la mejor escape round del mundo tienes lo que hay que tener para escapar de lo imposible no tengo muchísimo tiempo hoy para hacer el live stream entonces a lo mejor solo juego al prólogo lo digo ya pero esto lo alargaré en el tiempo supongo y quiero escapar de muchos sitios te damos la bienvenida a la chabola etcétera etcétera tienes lo que hay que tener para escapar de lo imposible la respuesta es 8 a que sí lo siento me obligan a decirlo en fin para emprender una aventura de escapistas sin igual o lo que sea hay que pasar por esa puerta de ahí por la presente asumo todos los riesgos de caminar con ls tutorial 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 inventario con i y correr con ls ok mi nombre es a harm escapa de la habitación seguramente solamente ya digo juega al al prólogo este pero es que esta semana a está la potencia en inglés pero las subtítulos en español y vale no controles y mira que la sensibilidad de cámara no está muy alta pero bájemela un poquito aunque sea mejor el ventilador tiene la clave se dan muchos aires en esta sociedad secreta de qué estás hablando estoy jugando con mando que no sé si es la mejor opción para esto pero bueno sin embargo el cursor yo lo pondría más rápido incluso un poco más pero a lo mejor esto solamente va bien con ratón no lo sé mejor vale y es rojo el perro detective es que room están de moda en todo el país pero de verdad son tan entretenidas tiene su aquel anda tengo tiempo de verdad 9 minutos 16 solo lo sentimos pero se lo había propuesto para un cofre del tesoro solo imaginación dirección vale esto es lo más cutre del mundo a lo mejor intento hacer más que solamente la presentación la introducción la basura ajá dulces de basura tengo una y y una ya si miras nunca podrás irte al final has descubierto nuestra sociedad secreta mientras las campanas del reloj suenan por tu muerte para conocer nuestro secreto y vivir demuestra tu valía hay que abrir tu mente para encontrar la poderosa llave de la confianza miras al reloj para abrir como demonios mirando al reloj sustaco estás colgado colega miras al reloj ese reloj pero tengo que mirar desde donde ahí hay un ojo el reloj está rojo roto como si fuera a las 12 y media dirección las 12 y media o sea una línea vertical números no tenemos números hola tenemos una i y una a ¿verdad? ya rojo y amarillo ¿estás colgado colega? sí gracias por la observación de nuevo miras al reloj para abrir el reloj ya lo he mirado y he mirado desde aquí al reloj tengo que mirar desde otro sitio no entiendo a qué se refieren con eso ya ahí ahí me estoy perdiendo algo y si intento escapar por donde pone escapa usar objeto vale gracias menos mal no veo más cosas para interactuar obviamente me estoy perdiendo algo no puedo mover esto de sitio he hecho escape rooms creo que he hecho dos solamente o tres si he hecho tres una de ellas no me acuerdo creo que dos no veo nada más que interactuar ahí está el ojo ver el reloj imagina que son las 12 y media ¿y qué? ¿y si son las 12 y media qué? imagina que son las 12 y media es mediodía hace pues solanera probablemente 45 grados fuera pero ¿y qué más? me tiene que faltar tiene que ser alguna estupidez me tiene que faltar un un cofre de estos o sea un cáliz más ¿no? ¿hay algo en el suelo? sí un dibujico a lo mejor desde aquí tengo que mirar leer ah dios puedo leer la nota desde aquí lejos yo creo no he mirado al techo la gente ya digo los seres humanos no estamos programados para mirar al techo a lo mejor hay algo normalmente no caminas mirando para arriba y se te pierden detrás pero no hay nada me estoy volviendo loco ¿hay algo detrás de los maniquíes? no me puedo creer que la cosa está más cutre del mundo ¿puedo saltar? ayuda ¿estás seguro o no? le doy sin querer ¿y la lámpara? no se puede examinar aunque tiene un brillo rosa extraño puedo correr uy el avión de papel ¿no? no no se pueden inspeccionar no se pueden inspeccionar los cálices no puedo mover la cámara ni nada puedo si uso el ratón a lo mejor no veo que pueda hacer nada distinto que extraño esto es la cosa más turbia del mundo y no no se me ocurre nada doce y media sería una I o una L a eso como si fuera una letra qué tontería ¿no? no no hay ninguna I ni ninguna L doce y media sería así para abajo ¿qué le dan? dame una ayuda ayuda a la pala le la pala miras al reloj para abrir ya he mirado al reloj desde todos lados ¿y ahora qué? ¿qué? miro al reloj para abrir ¿de qué coño me estás hablando un segundo ¿no puedo cambiar el idioma del juego? dejarme un segundo que haga una tontería un segundo porque es tan estúpido lo del principio que siento que algo falta propiedades ¿cómo cambiaba yo el idioma del juego? aquí fuera desde Steam administrar tiene que ser en propiedades pero no veo no se puede cambiar de idioma el juego se tiene que poder cambiar todos los juegos se pueden cambiar de idioma aquí bueno que me des al reloj para abrir ¿y qué me dices con eso? es raro como no puedo cambiar el idioma del juego podría haber usado la hora las doce y media en el número era el número qué tontería estaba obsesionado con las letras ah puede ser aún así qué raro estaba intentando poner el juego en inglés para ver qué ponía en inglés el texto por ver si eso me daba la pista porque no lo estaba pillando para nada pues es la doce y media tiene que ser la hora que tiene que ser el número de cuatro cifras porque qué raro pensar digo esto es para después no lo voy a mirar ahora y era todo si no y nada más en la sala aún así lo que me hubiera gustado que pondría en inglés pero no sé dónde está la opción para cambiar el idioma tiene que estar ¿no? ¿no es posible que el juego esté solo en español? es imposible eso no existe un juego solo en español nada ¿qué dices? ni los juegos desarrollados en España eso no existe el mundo de los videojuegos está en inglés todo ¿de verdad no puedo cambiar el idioma? ¿no me lo puedo creer? da igual perdón nada sí todo va bien ¿tiene modo en línea? voy a omitir uy mira qué bien lo voy a hacer todo a la primera de verdad porque qué tontería que me he atascado con el primer puzle tontuno del mundo dame cosas dame cosas dame cosas espirran espirran leer cosas el perro tiene la culpa vamos anda mira para desbloquear la ayuda tienes que examinar cosas no la tienes desbloqueada desde el principio si miras al reloj para abrir miras al reloj pero eso es de miras miras al reloj para abrir 12.30 12.30 la renfe uh pista misteriosa me pregunto qué será azul amarillo rojo amarillo azul amarillo vaya me pregunto qué será vaya a donde vaya veo su cara ajá llave de confianza buen trabajo un minuto maravilloso me llevo el ventilador a mi cara no me lo puedo creer porque estaba obsesionado pensando que como tenía dos letras tenía que hacer las letras eran las letras la clave ya y tenía que ser ya porque no podía ser en otro momento visión de túnel completamente si usa el cáliz quiero hacer algo más interesante por dios tampoco ha sido para tanto vaya ¿dónde está la empleada? ¿se ha marchado? qué raro oh no esto es parte del escape room mira escapa escape me han quitado mis objetos ¿quién me ha quitado mis objetos? esto sabía que tenía que ser algo primer lugar segundo lugar tercer lugar cuarto lugar quinto lugar código de Konami arriba derecha abajo arriba derecha entendido eventualmente entra si te atreves intenta no morir el perro sigue estando ahí oh esto tiene que ser algo anguilas anguilas en las ingenierías llama él él encuentra la solución estos son objetos vale esto va a ser más complicado de lo que pensaba que hay muchas movidas luego las leeré de verdad los carteles están en español si es raro este dispensador vacío me deja con sed de respuestas somos el tío más pedante que jamás haya pisado la tierra me da mala espina seguiré mirando un poco más ah pero podríamos haber salido estamos investigando un crimen usar la tarjeta para hacer ahí para el candado para abrirlo no pasar que no dice ajá si nones sol y luna esto es una ouija rara logra tu metas 1, 2 y 3 el pez es un pez de esos habladores lástima aquí hay enchufes empiezo a desconectar cosas pizza gracias más moñigotes vale 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 el mando un segundo arriba a derecha abajo arriba a derecha ajá gurrón y me pregunto que habrá que hacer y se puede ver esto desde aquí maravilloso w es igual a j ¿verdad? ro r web web nivir nivir n a y l eran dos eran dos eran dos is a a l l r ¿verdad? e porras me he perdido vr vr a l l i e perdón espera n i i v r no n a i i v y latina r e a a no no es a ley es a ye web a ye ¿qué? r r r r r r y sería e e l il que es una de las movidas estas web es esto servicios fiscales los impuestos bla 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 y me encargo esto es una de las cosas que tiene un código de barras por cierto a ye ve de orgánico es la bomba por cierto ah no todos tienen códigos qr vale arte con sleep a ye ve imitador de papá noel disponible todo el año es el por web imagino que es la tarjeta como que fija ah podemos ver cosas mientras vemos cosas los han empaperado madre mía que whatsapp tenemos por dios somos absolutamente inaguantables y si nos llevamos el hacha hay que ser un hacha para salir de esta ojalá te salga un sarpullo en un ojo uh perrete quítame esto por favor escapa si y nones está marcado por cierto es solamente para darnos la pista de que es esto por si acaso no era evidente pues por algo más a los asesores no podemos pasar el botón misterioso nada agotado no veis nada raro en las imágenes pero la primera es web ¿verdad? o me he equivocado yo wro un momento wro no puede ser web w va a ser jeep jeep perdona había visto yo esto mal jeep es uno de ellos es papá noel teo orgánico y clase gratis no costes de daños materiales y gastos de ganas no incluidos vale es jeep jeep alibi il el jip y lo único que sobra es la B porque es ali la B no realmente está en ningún lado por lo menos no tenemos tiempo leer menos de uno por ciento de los sujetos de pros nada a lo mejor el sujeto actual parece proveedor me da buenas sensaciones no puedo buscarla en internet vale tengo tres tarjetas aaaah dios visión de túnel tres tarjetas la primera era jeep la segunda es alibi la tercera es esta el pez había pasado del pez la llave de las mentiras eh siempre estoy dejándome una cosa fuera del ángulo de fuera del espectro de cosas que investigar esa parte de nuevo la había aislado al váter 10 a 1 que nos encontramos a la tía está muerta y de repente se convierte esto en una investigación criminal ¿sabes qué? estaría bien ajá la higiene brilla por su ausencia bueno han intentado fregar el váter ese ah no es un cadáver jo hola definitivamente no me he rendido en la primera parte en la parte fácil del juego ah somos un tío con la fregona en la cabeza explota tu potencial para escapar de sitios uh me lo llevo todo las herramientas del oficio la sartén no eso es una lupa pero da igual y eso no queremos saber lo que es maravilloso la gran llave las dos grandes llaves por fin sí espera un momento ojalá pudiera contárselo a alguien el qué exactamente esto es como Hogwarts pero más putre ¿no? a estas no resulta difícil darse cuenta de que esta no es una escape room cualquiera y no soy una empleada cualquiera soy la directora de escape academy bien por ti os dediquéis a secuestrar a la gente así un centro educativo que se dedica al estudio del escapismo un lugar un lugar que convierte el talento natural en habilidades inimaginables creo que tienes potencial y me gustaría ofrecerte la oportunidad de asistir a clase si te interesa escapar de los caminos tradicionales sube a bordo has metido el escapar ahí con calzador pero vale de nuevo repito lo dicho aunque realmente no lo he llegado a decir en voz alta todavía si esta escuela va de escaparse si no vamos no me tendrían que dar matrícula de honor pero bueno venga ah tiempo empleado si que me estaban contando el tiempo no vale curso oficial examen sorpresa trabajo de campo te aguarda la mejor experiencia de escapismo de tu vida ya lo veremos he abierto muchas cajas en habitaciones turbias y liberado a satanás resumen reúne los cálices hay una frase secreta oculta en esta nota no me digas las palabras subrayadas dicen que compruebe el reloj el cofre se abre con las 12.30 si eso lo he hecho en 31 segundos claramente recoge un puñada de cálices los cálices forman parte de una palabra secreta todo eso está hecho en ese tiempo legalmente escapar en un minuto pero hay gato encerrado resulta en dos minutos resulta en no sé cuánto he perdido más tiempo para mirar al puñetero pez que otra cosa porque no dos minutos en resolver no tres minutos y medio en resolver los las tarjetas y luego nueve minutos en decir pez que pez no conozco ningún pez pues vale o sea que me vais a contar el tiempo todo el rato eso no vale eh mira tú eres Jeff hemos llegado al campus principal espero que el viaje fuera agradable la vista que hay al salir del túnel me toca la fibra sensible tienes que dirigirte al despacho de la directora que te está esperando para llegar hay que bajar por este camino y tirar a la derecha del patio central el que comemora a Hill Barnes todos los panfletos publicitarios son personajes que vamos a conocer ahora suerte con el examen de ingreso los estoneros ya saben por esto soy Jeff el encargado y un tío que se disfraza de Santa Claus también vamos a avanzar un poquito más el principio ha sido un poco un poco triste sobre todo el principio del todo hola no me gusta tu pelo ah puede que sí pensaba que eras un tío de espaldas vale ¿a qué profesor me toca dejar con la boca abierta? si quiero ser la mejor de la clase en mi primer año debería eh perdona ¿no sabes que hace mala ocasión mirar fijamente a alguien? ¿no sabes que es de locos hablar tú sola? si mi madre supiese la gentuza la que admiten hoy en día a ver ¿eres la hija de la directora? seguro todo un erudito ay dios odio estar dentro de la piel de este personaje ¿hay alguien ahí? la directora puede o puede que no la madre de esta vale ¿a qué profesor? no vale repites lo mismo perdona nada si no ¿qué más da? que lo hagas bien ¿qué más? si tu madre es la directora ¿a qué estás llorando ya? vámonos examen de ingreso límite de tiempo 15 minutos 2 de 5 de dificultad 2 llaves claro aquí no tenemos estrellas ¿quién decide las llaves sobre 5? ¿tenéis alguna especie de aplicación en plan para ponerle para poner logocríticas a las salas? lo has conseguido espléndido hacía tiempo que no me he emocionado tanto con aspirante me disculpo por comunicarme a través de una cámara a ver te comunicarás a través de un altavoz al lado de la cámara pero sí pero es para garantizar mi seguridad como comprobarás la habitación se está llenando lentamente de un gas que borra la memoria así mantenemos el secreto si suspendes todos locos diría que tienes unos 15 minutos hasta que se agote el tiempo y olvides a la academia por completo si fallo se acaba el juego escapa antes y habrás aprobado que empiece el examen coge silla lanzarla por la ventana ya ha escapado pero me parece que no me van a dejar coge lámpara o coge la mesa y la tiras por la ventana y el cristal se rompe y has ganado no tengo objeto llama a la policía por favor están todos locos aquí a lo mejor a lo mejor es aquí ¿no? ok pues ya luego probamos has descubierto una fragancia ¡tío! muérete una maceta y un barquito maravilloso eso tenía que durar más un disquete oh dios la gente ¿sabrá para qué funciona esto a estas alturas? han regalado esta planta ¿para qué leo estas movidas? factura exactamente de tres torfeos qué raro el tiempo está y nombre nombre ok va va a haber que buscar tres nombres en algún ¿cuántos otros tienes? ¿cuánta basura? vale cuento con usted vale las plantas sí que eran importantes un reloj dos relojes dos relojes técnicamente estos son tres relojes interesante no estoy seguro digamos dos relojes puede que tres plantas una dos tres tres tenemos tres 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 una dos tres plantas 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 cuatro plantas cinco plantas cinco plantas quedamos que cinco plantas cinco alguien da más cinco plantas tres trofeos me he pasado y ahora la pregunta es ¿tres o dos? dos eran dos 1991 la directora en Grecia 1954 la directora en Egipto porras no me había acordado de esas fechas 1965 en Japón fechas ¿para qué quiero ir las fechas? ah un momento los libros son falsos seguro que si empujo alguno se ocurre algo intentaba moverlos Grecia mierda tengo que haberlos hecho por orden seguro Japón está aquí he olvidado cuál era el tercer sitio he olvidado cuál era el tercer sitio Grecia Egipto y Japón Egipto Egipto Japón Grecia vale Egipto Japón Grecia míralo insertar disquete Mirela tenemos uno de los nombres y una forma de suicidarnos por si esto no sale bien y joyas que robar de nuevo coges el trabuco disparas a la ventana has escapado estatua parece antigua más plantas una máscara del zorro qué haría el zorro escudos cuadros cosas ah interesante esto está abierto obtiene el diploma profesora del escapismo robar ahora somos nosotros el profesor qué lujo menuda carrera de éxito tío búscate un hobby hay alguien ahí chato de escape por favor hay que cortar por los anos de verdad que tengo el disquete tengo Mirela pero eso es solo un nombre y necesito tres puede ser que los nombres estén por ahí piano siempre hay que interactuar con el piano o a lo mejor Mirela perdón significa otra cosa ah la bombilla ahora es cuando hemos tenido la idea para qué quiero una bombilla no la lámpara no para qué he cogido la bombilla no me he fijado que a ninguna lámpara le falte nada a lo mejor dentro además es una bombilla ultravioleta y con que la uso me he debido saltar algo como suele pasar la botella aún está fría alguien ha estado aquí hace poco ah jopé vale ya he visto la bombilla que faltaba ajá en realidad es Jacqueline en lugar de quién no puedo cambiarlo de nuevo hemos llegado al mismo punto en el que estábamos antes tengo un nombre y necesito tres si deseas escapar debes responder a la sola pregunta ¿cómo me llamo? atentamente a la directora pues si ponía el apellido antes de poner la luz ultravioleta no me he fijado porque no había leído eso antes por favor déjame quitar la bombilla de nuevo Jacqueline ¿qué más? Jacqueline ¿qué más? puede que en el diploma antes pusiera el apellido y me lo he perdido pero bueno sabemos que el nombre es Jacqueline no el nombre es otra cosa de hecho había puesto Jacqueline ya Jacqueline no lombar seguro lombardo rimbárbara Jacqueline lombardo podría haber sido señora muy bien y no tengo ninguna llave para esto un momento en las tarjetas no aparecerá nada no puedo fijar varias qué lástima voy a palmar Mirella no será parte del nombre de verdad no ponía nada ¿por qué no me fijo en estas cosas? es que no sabía que estaba buscando el nombre de ella pensaba que estaba buscando tres nombres me pregunto dónde no he mirado montañas de libros pero ningún nombre en los trofeos no pondrá nada a ver y aquí en todos los diplomas y en todas las mierdas no hay nada más que ponga el nombre menuda carrera de éxito aquí un momento zorro el zorro debe ser algo tenemos Mirella tenemos el zorro y cosas como de piratas no esto no es necesariamente de pirata y en todos estos diplomas no pone nada ¿de veras? y no hemos abierto el cajón necesito una llave uh rebusca en el bolso tontolaba joder a robar no lo cierres esto lo necesito por cosas Sandy es el zorro Sandy es diminutivo de Sandra Lombardo sabes que te llamas Lombardo a mi no me engañas tengo un destornillador meteslo por las narices al zorrete ese destornillador ¿con qué podemos abrir con un destornillador? esto la vitrina de hecho de nuevo la ventana puedes utilizarlo para con la punta cargarte la ventana no te creas que me suena haber visto ningún tornillo un destornillador Shrek eso de ahí no es nada el barco es misterioso que no sea nada ¿no? tócale a eso tan cerca pero tan lejos seguro que es de nuevo algo con lo que no interactúa la basura ah oh dios que descarado por dios que tonto estoy lo más grande es lo que menos llama la atención ah las cuatro hasta luego pringa me voy te estoy viendo a mi no me critiques son muchos números para guardarme 5459 hay que llamar a Jeff un segundo foto también lo podéis poner por el chat es verdad es más fácil que no estoy solo a ver decir el número a ver Jeff cuéntame cómo se llama la loca esta y cierra esto un poco despacio de nuevo policía emergencias 545 545 952 424 4 pero lo has inventado solange ese nombre tiene que ser el falso todo el mundo sabe que se llama Shrek o remolual era el siguiente muérete solange pensaba que estaban prohibidos curso oficial 9 y medio ayudas usadas 0 las ayudas restan no me suelo equivocar con los estudiantes que acepto y tú no eres la excepción podría haberlo hecho ligeramente más rápido al máximo seguro que han sido esos 7 segundos de sacar la foto contar cosas ver cosas tocar cosas y mirela en realidad no era un nombre solange de cabras sabía que no me equivocaba contigo te sorprendería saber cuántos aspirantes salen de aquí en camilla eso no son cosas que decir a una persona que quiere enrolarse a esto de nuevo si la meta es que quieres que escapemos a lo mejor sí pero basta de piropos quieres respuestas contexto una meta doy la bienvenida a escape academy ahora me pregunto qué pasa si hubiéramos fallado el primer centro de entrenamiento del mundo para escapistas a ver qué entiendes por escapistas porque yo escapistas entiendo tío en camisa de fuerza a lo mejor colgado boca abajo en el río Tamesis a lo mejor intentando escapar de una caja pero no esto exactamente esto es más pues eso entretenimiento ¿sabes? escapa en una hora ala venga y resuelve hacer tijos y puede que algún crucigrama a lo mejor algún sudoku para descubrir algún número que esto más o menos también es sí pero una academia de esto ¿quién lo financia? los estudiantes que pasean por estos pasillos se hacen espías hackers ladrones hasta presidentes de su casa si quieres unirte al club tendrás que conseguir 10 insignias para demostrar tu valía puedes ganar esas insignias llevando a cabo grandes proezas del escapismo ya sea en clase o por el campus de nuevo y si me voy a mi casa ¿no? técnicamente no me deberíais aprobar o nos habéis encerrado aquí con llave también y a él a lo mejor la verja está electrificada si lo logras recibirás el sello del escapismo y tendrás derecho a considerarte un escapista de pieza de pieza cabeza creo que nos han secuestrado y se han montado la película esta para para que parezca que no sal ahí fuera explora el campus relacionate con el profesorado y explota tu verdadero potencial tu aventura académica comienza ya gracias ah pero mira la primera insignia nos la dan ya pues fácil solo necesitamos nueve esto está chupado las insignias son su propio puzzle que van a resolver algún misterio también guay primer trimestre espera que de verdad tenemos me van a obligar a esto es lineal o puedo elegir a qué clase quiero ir o de nuevo no ir o irme de ella mi dormitorio me han cerrado la puerta no y tengo que escapar de mi dormitorio hay un dlc para esto que lo tengo luego lo probaré si eso de nuevo estoy en una época en que por algún motivo ajá me llevé esto de la directora chúpate esa he ganado esto era lo único importante que había ahí es un buen sitio para dejarlo el próximo día haremos más chorricosas de estas de escapar por eso digo hacer novillos tendría que ser matrícula me tenían que dar un once por escaparme de todas las clases ahhh que te has hecho en el pelo no te lo toques por dios que que no sabes dónde ha estado he visto fregonas con más estilo que eso ¿no? y cuando gira la cámara es raro vale el espejo no funciona así este espejo está maldito pero aquí no me puedo mover es simplemente un menú puedo irme a la ventana me voy escápate escápate de aquí escápate que se trata de eso pero bueno si imagino que se guardará automáticamente supongo no lo sé jeb que te cuentas ahhh estos son las misiones 1 2 3 4 5 6 12 puede puede que no tengamos que hacer 12 escapes durante el trascuso del juego si me sabe a poco a lo mejor luego juego el DLC el contenido descargable que creo que había uno o por lo menos creo que tengo uno no sé si hay más creo que no ya lo haremos música aquí habrá un secreto también y habrá que escapar poniendo cierta emisora no lo sé nos vemos el próximo día con escapismo y cosas nuevas también porque ya digo como esta semana a ver si la semana que viene puedo hacer el live stream el viernes que esta semana va a ser muy poquitas cosas ya que ayer sábado no estuve así que ay dios lo cual me recuerda que el domingo que viene tampoco estoy así que al final solamente para recuperar solamente sería viernes y sábado no nos llegamos a recuperar nada pero bueno sí se acabó nos vemos el viernes con un poco de suerte venga adiós ahora sí adiós adiós